¿Para qué me olvides hoy intentando? ¿Para quién me seque tus labios por dentro y por fuera? ¿Para quién me estoy de mi nombre en un talo de tu entera? ¿Para qué me olvides hoy intentando? ¿Para quién me seque tu boca como tu sonrisa? ¿Para qué me olvides hoy intentando? 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 Y voy a borrar tu cuerpo en mi almohada Llenando poco a poco el silencio de un padre cerario Cuando me calles por dentro tenerte a mi lado Hasta que no olvides tanto que no exista verdad ni después Dice Hasta que no olvides voy a amarte tanto como fuego entre tus brazos Hasta que no olvides y me rompo en mil pedazos Continuará mi grande adiós hasta que me olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides voy a amarte tanto como fuego entre tus brazos Hasta que no olvides Hasta que no olvides y me rompo en mil pedazos Continuará mi grande adiós hasta que me olvides Hasta que no 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 olvides